Como parte del proceso de recepción de obra, equipo técnico de la Municipalidad de Cutervo verificó trabajos del proyecto Creación de Losa Deportiva Multiuso en el Cacerío de Buenos Aires de Payac, Distrito y Provincia de Cutervo, Cajamarca. Proyecto fue ejecutado con un presupuesto que asciende a los 164.722.95 soles. Tenemos acá en la comunidad de Buenos Aires una loza deportiva. Cabe indicar que en la loza deportiva hemos verificado y hemos observado. ¿Qué hemos observado? Los tableros que se han realizado no están de acuerdo a los que se especifican en el expediente técnico. Como es función de nosotros que se haga y se cumpla todo lo que dice el expediente y también por disposición de nuestro señor alcalde Raúl Pinedo, que siempre a nosotros nos asigna un regidor para dejar el trabajo que venimos realizando, hemos hecho la observación de los dos tableros. Los dos tableros, la madera no es la adecuada y asimismo el diseño que han puesto. Entonces ellos de corto plazo de ejecución que son 30 días, tienen prácticamente 3 días para hacer la subsanación correspondiente. Bueno, en el tema del concreto hemos podido ver en la misma loza de que no hay ninguna fisura y bueno, el tema del pintado indudablemente se va a tener que hacer de nuevo porque lo que se quiere acá es una pintura de tráfico la cual en el tema de lluvia va a poder mantenerse. Y bueno, decirles a la población que termina que nosotros estamos modificando todos los proyectos y es nuestra función que las empresas contratistas cumplan. Y todas las observaciones ellos van a tener que subsanarlo, de lo contrario hay una garantía de cumplimiento de que no subsanen y ya actuaremos dentro de lo legal. Bueno, agradecer al señor alcalde de repente esta obra que parviene de la niñez, a la juventud, dijo un recuerdo, dijo en este casero que el señor alcalde nos ofreció, está cumpliendo con su palabra. De esta manera la entidad municipal liderada por su alcalde Raúl Pinedo Vázquez viene haciendo todos los esfuerzos para promover la práctica deportiva en la niñez, juventud y población en general en esta parte de nuestra provincia. Estamos visitando diferentes lugares donde la Municipalidad Provincial de Cutero viene desarrollando obras, viene cumpliendo con lo prometido por nuestro señor alcalde, el licenciado Raúl Pinedo Vázquez y hoy estamos acá en la plataforma deportiva para esta comunidad de Buenos Aires de Payaje y como ustedes pueden ver, bueno ya se ha ejecutado la obra, estamos en este proceso de recepción, pero también a la par tenemos que manifestar que hay algunas observaciones y que la empresa tenga que cumplir para que esta obra cumpla con las especificaciones del expediente técnico. Bueno, en esta zona hemos tenido la oportunidad de estar presente en la entrega de terreno, también en la recepción de las obras, por ejemplo, una infraestructura educativa acá en Payaje, en Naranjo Payaje, una plataforma deportiva también muy bonita y el día de hoy estamos en ese proceso de recepción de esta plataforma en beneficio de la juventud, de la población que ama el deporte y que permite tener una vida mucho más sana.